Este día 23 de marzo recordamos el natalicio de Hugo Tognassi, nacido el 23 de marzo de 1922. Falleció el 27 de octubre de 1990. Hugo Tognassi fue un actor y director, además de autor teatral, cinematográfico y televisivo italiano. Junto con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi y Marcelo Mastroianni fue uno de los pilares de la comedia a la italiana. En 1950 debuta en cine con el film dirigido por Mario Mattoli, Los cadetes de Gascuña, junto a Walter Chiari. Al año siguiente conoce a Raimondo Vianello, con quien formará una pareja cómica de gran éxito. De los años de 1954 a 1960 trabajará para la recién nacida Ray TV, lo que consagra a la pareja en la pequeña pantalla en el programa de variedades U d'Utre. Se ha autodirigido en cine varias veces, como en el mantenido de 1961, El silbido en la nariz de 1966, Sí señor de 1968, Malos pensamientos de 1976 y Los viajeros del atardecer de 1979. En los años 80 se dedicó sobre todo al teatro, actuando en seis personajes en busca de autor en París de 1986 y en El avaro de 1988. También participó en cerca de 150 películas, compartiendo cártel y escenas en muchas de ellas con una o varios de los ya citados Sordi, Gassman, Maffredi y Mastroianni. Como también con otras figuras de la talla de Philippe Noiret, Michel Piccoli, Claudia Cardinale, Ornella Mutti, Catherine Deunove, Mónica Bitti o María Ángela Melato, entre otras. También trabajó junto a las grandes pesados de la comedia que le precedieron, como Totó, Pepino de Filippo, Tina Pica o Aldo Fabrici, y a los que habría de sucederle como Paolo Bilacchio o Renato Pozzetto. Sus registros actorales fueron múltiples, alternando papeles con distintos tipos de humor, desde los más histriónicos a los más contenidos, del humor costumbrista al absurdo o incluso a trabajo de tono dramático. Se apuntó con audacia a numerosos proyectos de corte sumamente experimental, como varios de sus trabajos con Ferreri, o películas tan extrañas como Pozzilga de Pasolini, o La propiedad no es más que un robo de Helio Petri. Hugo Tognassi murió imprevistamente el 27 de octubre de 1990 en Roma, a la edad de 68 años de una hemorragia cerebral. Esto fue parte de la historia del actor y director, además de autor teatral, cinematográfico y televisivo italiano, Hugo Tognassi, recordando este 23 de marzo, parte de su vida, su trayectoria y su nacimiento.